Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a la clase de Mrs. McNeil en casa. Hoy es martes y estamos aprendiendo en español. Entonces, esta semana estamos en nuestra nueva unidad que es la unidad de los bebés, babies. Vamos a aprender acerca de los bebés humanos y también los bebés que son animales. Entonces, hoy les voy a leer un libro que se llama Tenemos un Bebé. Está en inglés, pero yo lo voy a leer en español. Pero antes quiero decirles, vamos a oír dos palabras que se repitan. Esas dos palabras son un bebé. Por favor, repitan un bebé, a baby, a baby, un bebé. Muy bien. Entonces, en el libro vamos a oír que dice un bebé, a baby. ¿Ok? Bueno, comencemos. Tenemos un bebé. We have a baby. Tenemos un bebé. ¿Cuál es el bebé? Pues tiene que ser este, ¿verdad? Un bebé. Un bebé para amar. Un bebé para amar. Un bebé para mirar. Ellos están viendo al bebé. Un bebé. Un bebé para mirar. Un bebé para tocar. Un bebé para tocar. La mamá del bebé le toca la cabeza y la niña le toca, le va a tocar los pies. Un bebé para cuidar. Un bebé para cuidar. Un bebé para lavar. Le están dando un baño al bebé. ¿Ve? Un bebé. Un bebé para alimentar. Un bebé para alimentar. Un bebé para cargar. El papá carga a el bebé. Un bebé para sostener. Un bebé para besar. La hermana le da un beso al bebé. Un bebé para mecer. La mamá mece al bebé en la silla. Un bebé para amar. Un bebé que nos ama. Tenemos un bebé. En el libro tenemos un bebé, vimos que la familia tiene que cuidar al bebé, ¿verdad? El bebé necesita comer, el bebé necesita que lo laven, el bebé necesita que le den amor, el bebé necesita muchas cosas. Entonces, hoy estaremos hablando acerca de cuáles son las cosas que necesitan los bebés. Que tengan un buen día y los veo muy pronto, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!